La noche vi a la que era tu mujer y me dijo que quería volverte a ver La gran menura que voto no la vuelvo a recoger, hace tiempo la viví Si la ves otra vez dile que, que lo nuestro ya no puede ser Si la ves otra vez dile que, que su tiempo pasó y es tarde Me dijo que en la noche ya no para de llorar, que su hedor en vida lo tenía que pagar Pero que ya te extraña y desea que la puedas perdonar Anoche ya me dijo que sin ti se moría, que ya no sabe lo que significa alegría Te dijera que estaba muy arrepentida, que quiere volverte a amar Si la ves otra vez dile que, que lo nuestro ya no puede ser Si la ves otra vez dile que, que su tiempo pasó y es tarde Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve verde, su tiempo y el mío ahora están marcando Al revés, ganar de su sentimiento y lo borre como yo lo borré Es que el amor no se basa en dinero, carro, prenda, lujo, sino lo que siente tu corazón Si no papá Dios, hubiese puesto una moneda en vez de un lindo corazón Si la ves otra vez dile que, que lo nuestro ya no puede ser Si la ves otra vez dile que, que su tiempo pasó y es tarde Si vuelves con ella dime que podría pasar, no lo puedes intentar Sus lágrimas demostraron que está mal Tratimosamente todo se ha acabado, mis sentimientos los tiró en un barranco Y no le importó hacerle daño a mi corazón Y a todo el amor que le había brindado yo Si la ves otra vez dile que, que lo nuestro ya no puede ser Si la ves otra vez dile que, que su tiempo pasó y es tarde Este es Joseph, si, esta vez con el pastel Pero cantando, D-Goldenpaster Panamamielse, punto com, punto pa